Amigos, ¿cómo están? Hoy ya me toca la vacuna, es el último día para los jóvenes de 18 a 29 años en la ciudad de Jalapa y estoy un poco nerviosa por todo lo que se ha escuchado, de los síntomas y demás, pero de ahí en fuera yo estoy súper tranquila y con la seguridad de que es lo mejor para todos. Entonces, quiero que me acompañen, ahorita ya estoy a punto de salir, solamente voy a tomar un pequeño desayuno y nos vamos, acompáñenme. Llegué a las instalaciones y había una fila enorme de personas, yo pensé que porque ya era el último día iba a haber muchísima menos gente, pero bueno, procedí a formarme en la fila que el oficial me indicó que tenía que seguir. Pero, oh vaya, mi sorpresa fue cuando llegué. Una señora muy amablemente estaba diciendo que las personas de Jalapa tenían que entrar directamente de la entrada principal, no tenían que hacer fila. Bueno, pues para quitarme de dudas fui a la entrada y evidentemente me dejaban pasar solamente con la identificación oficial que dijera que soy de la ciudad de Jalapa, es decir, una persona local de esta ciudad. Entonces me dejaron pasar rapidísimo, nada más tuve que enseñar mi identificación oficial, mi credencial para votar. Entré y en ese momento me dijeron que no podía grabar, así que chicos, no voy a poder ponerles imágenes como tal de las instalaciones, de cómo era el procedimiento, pero les cuento rápidamente, siendo local, ya en el último día de la vacunación para personas de 18 a 29 años en esta ciudad, no había tanta gente como a eso de las 10 de la mañana. Pasé y yo era una de la primera persona de la fila que seguía, ¿no? Nada más mi documentación en mano y ya me hicieron pasar a una salita de espera. En la salita de espera, pues te recogen los papeles y todo, muy padre. Y bueno, yo ya llevaba todas mis cosas para el día. Saliendo yo tenía que seguir dando consultas ahí presencial en esta misma ciudad. Entonces, bueno, ya llevaba yo mi comida preparada, mi bata, mis documentos, todo, ¿no? Pues yo pensé que iba a tardar muchísimo más. Rápidamente creo que solamente esperamos 20 minutos máximo y ya nos hicieron pasar a los módulos de vacunación. Y rápidamente, yo ya no pude grabar nada. Aquí ya mi cámara estaba guardada. No pude grabar nada ni cuando me picaron el brazo ni cuando... O sea, ni siquiera foto pude tomar porque fue muy rápido así. O sea, 20 minutos que esperamos, nos pasaron a los módulos e inmediatamente me picaron el brazo. Y ya, ve a la carpa de reacción, de espera de reacción, ¿no? No pasaron, ¿qué? Ni cinco minutos de que nos hablaron para pasar a los módulos de vacunación. Y ya estaba en la carpa donde tenía que esperar la reacción de la vacuna unos 15 minutos. Y ahí sí pude grabar uno que otro pedacito con el teléfono. Con el teléfono ni siquiera pude sacar la cámara porque de plano no me dejaron sacarla en ningún momento. Pero bueno, una que otra imagen con el teléfono sí pude sacar. En este momento, como fue antes de lo que yo esperaba la vacuna, me regresé un ratito a mi casa. Ya desayuné con más calma. Y hasta ahorita no siento efectos secundarios. Han pasado dos horas desde que me aplicaron la vacuna, que eran como las 10.40 en la mañana aproximadamente. Y ahorita son 12.40 del mediodía. Pues solamente lo único que siento es como adormecimiento. Es decir, tengo un poquito de sueño. De hecho, después de comer, ahorita me acabo de quedar dormida una siestecita. Porque no aguante, pero espero que sea por la vacuna, ¿verdad? Eso espero. Pero ahorita que me tengo que regresar al consultorio, pues esperemos que ya todo esté marchando con normalidad. O a ver si empeoran los síntomas. Los voy a mantener al tanto. Quédense aquí. Estamos aquí después de tres días de la vacuna. Disculpen que no esté tan maquillada, tan bonita para ustedes. Pero ya estamos de noche, ya a punto de irnos a dormir. Y pues nada más para contarles en qué terminó todo esto de la vacuna. En general, al día de hoy, 31 de agosto del 2021, que son tres días cumplidos a partir de que me pusieron la vacuna, el 29 de agosto del 2021. Y al día de hoy ya no siento dolor o molestia en el brazo. Simplemente ligera somnoliencia por efecto de la vacuna. El día de ayer estuve trabajando en la oficina, bueno, en el consultorio. Y me sentí bastante soñolienta. Sí me quedé dormida un par de veces. Pero bueno, afortunadamente sí pude atender bien a mis pacientes. Disculpenme si me vieron muy distante, por así decirlo. De todos modos, yo estoy siempre pendiente de ustedes. Fuera de que estuve muy cansado, me sentía muy cansada, soñolienta. No tuve fiebre, solamente el dolor de bracito. Y de hecho yo creí que me iba a doler más porque pues mi hombro es bastante delgado. Y pudieron haber picado mal la zona, pero ni siquiera me quedó moretón, nada. Todo muy bien, solo me quedó un pequeño dolor. El dolor todavía el día de ayer, 30 de agosto, que corría desde la parte de aquí arriba hasta el dorsal de aquí abajito. Y sí se sentía bastante raro. También como que el brazo pesaba, pero a día de hoy ya no hay ningún malestar de brazo. A lo mejor una pequeña soñoliencia todavía, pero no me dio fiebre. Y nada más, creo que ayer todavía por la tarde sentía una congestión en esta zona de la cara. Así como cuando tienes gripa, una gripe, una tos, se te congestiona aquí. Y sientes la molestia porque además te está escurriendo el flujo nasal, ¿verdad? Pero bueno, a mí no me sucedió lo del flujo nasal, nada más la congestión aquí en los ojos, en la frente. Y ligeros, ligeras punzadas en la cabeza, pero no todo el tiempo, nada más venían de repente. También supongo que porque como me estuve quedando dormida unos minutos ahí entre consulta y consulta del día de ayer, pues como que me aliviané un poquito, ¿no? Pero en general no se siente nada. Así vivimos a día de hoy en la ciudad de Jalapa, la vacunación. Ya estamos vacunados solamente esperando la segunda dosis. Tú dime qué tal te sentiste, déjamelo en los comentarios. Y así nos retroalimentamos un poquito, ¿no? Y había mucha gente que me preguntaba si estaba a favor de la vacuna. Y creo que ya he hecho bastantitos post o reiteraciones acerca de que estoy a favor de la vacuna. De la misma manera, en el COVID-19, si tú te vacunas, no estás absento de enfermarte, pero rebaja muchísimo la sintomatología y el riesgo de que se vuelva grave esta enfermedad. Y por ende también evita que mueras por COVID-19. Es una responsabilidad tanto individual como colectiva, porque también al no enfermarte tú estás evitando a que contagies a otros. Más que una responsabilidad individual, con la vacuna estás protegiendo a los tuyos, a tus seres queridos, a tus papás, a tus hijos, a tus hermanos, a tus tíos, a tus vecinos, a tus compañeros de trabajo, a todo el mundo que está a tu alrededor. Aquí abajito te voy a estar dejando también links de la efectividad de las vacunas. En mi caso me aplicaron Pfizer, me falta la segunda dosis. Y no creo que me vuelva a sentir mal. A lo mejor, igual que en la primera dosis, soñolienza, un poquito de dolor de cabeza a ratitos, congestión aquí en los ojos y dolor de brazo. No creo que pase a mayores. Ya les estaré contando a través de historias en Instagram. Así que si quieren ir a seguirme, pues los invito. Ahí hay tips muy recurrentes o más que aquí en YouTube, más que aquí en YouTube. Ahorita la verdad es que sí estuve un poco desactivada de las redes sociales, por lo mismo de que no me sentía tan bien y entre consulta y consulta, pues tampoco era que estuviera tan activa por lo mismo. Como pueden ver, ya se cumplieron tres días de que me pusieron la primera dosis contra COVID-19 de la marca Pfizer. Y me siento espectacular. Ahorita ya me voy a dormir. Son aproximadamente las 11 de la noche. Y ya por fin voy a descansar un día temprano. Temprano, temprano, porque acuérdense que muchas veces me estoy acostando a las 3 de la mañana. No me juzguen hoy que me voy a dormir tempranito a las 11 de la noche. Pues para mí es tener un horario de sueño bastante, bastante confortante. Ya no los quiero enredar, amigos. Déjenme aquí abajo si ya se vacunaron. ¿Cuál vacuna les pusieron? ¿Qué team son? Yo soy team Pfizer y así vamos a continuar, ¿no? Porque pues ya me pusieron la primera. Voy a esperar la segunda. Si quieren que les haga un video hablando específicamente de cómo me sentí en la segunda dosis, déjenme en los comentarios o mándenme un mensajito privado. Acuérdense que eso también sirve para nuevos temas en el canal. Así el stock va a estar lleno de temas que a ti te interesen. Espero que podamos seguir conversando temas de este tipo más personales y que les sirva de ayuda en retroalimentación. Ahora, como les dije en el video de la vacuna está en ti, les voy a poner por aquí el video para que vayan a verlo. Pero es más un video sobre la reflexión de que a pesar de que nos hayamos vacunado, tenemos que tener las actitudes para seguir cuidando nuestra salud todos los días. Yo les mando un abrazo, me despido y nos vemos en la próxima. Gracias.